La tasa de homicidios, escuche, de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 640% en cuatro años, 640%. El todo lo dio a conocer el Ministerio de Interior del país, al menos 770 homicidios fueron registrados durante el 2023. UNICEF alertó su preocupación por estas cifras y señaló que el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos armados, el asedio a instalaciones médicas y escuelas debe ser atendido de manera urgente. La organización instó su apoyo a las autoridades para la reapertura de centros educativos en donde se construyan entornos seguros para los menores. Quiero darle la bienvenida a Laurent Dubillier, jefe de comunicaciones de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe. Laurent, un gusto que nos acompañes en el Canal de las Américas. Gracias por la invitación. 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes en 2023 y, para darle perspectiva, 640% a lo que ocurrió en 2019. Es una tragedia y debería ser emergencia, Laurent. Absolutamente, desde UNICEF estamos muy preocupados del aumento significativo de la tasa de homicidios de niños y adolescentes en Ecuador en el transcurso de los cuatro últimos años. Obviamente coincide con el deterioro de la situación de seguridad, el aumento de la criminalidad en varias partes del país y una expansión de los grupos armados en varias partes del país. No existe una información sobre quiénes cometen estos crímenes y tampoco el contexto, pero sí es alarmante. Esta cifra ha aumentado siete veces en los últimos cuatro años, siete veces más niños y adolescentes que fueron matados el año pasado comparado con hace cuatro años, o que evidencia el deterioro severo de la situación en los últimos años en Ecuador. Laurent, no está el dato concreto de cómo ocurren las muertes o los culpables de ello, de los asesinatos, pero el crimen organizado, ¿qué papel juega en una generalidad? Pues hay varias posibilidades. Pueden ser peleas entre grupos armados, pueden ser ataques, pueden ser... Los homicidios pueden tomar varias formas. No sabemos quiénes cometen esos crímenes, pero obviamente coincide con esta situación de inseguridad y este conflicto armado que estamos viendo hoy día en Ecuador y esta expansión de los grupos armados. Que, de nuevo, hay que ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de ciudades enteras que están cada vez más con la influencia y el control de los grupos armados, ciudades como Esmeraldas o como Guayaquil. Y acá tiene un impacto severo, incluso riesgo de reclutamiento de niños y de adolescentes en estas pandillas, en estos grupos armados. Todo el entorno infantil amenazado porque, escuchamos, leemos el informe, maestros en sus escuelas, el acoso, cierres de escuelas de una forma también de violencia, ¿no? Si priorizamos, como se debe, el interés superior de la niñez. Absolutamente. El aumento de la tasa de los homicidios de niños y adolescentes es solamente uno de los indicadores de la afectación de la niñez debido a este conflicto y la expansión de los grupos armados. Pero hay otras implicaciones directas e indirectas sobre la niñez. Por ejemplo, vemos que en estas zonas bajo control de los grupos armados, escuelas están cerradas, los centros de salud están vacíos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Los maestros, los profesores, los docentes y también el personal medical se ven cada vez amenazados, extorsionados y también matados por los grupos armados. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ambiente de miedo. Las enfermeras tienen miedo de ir a vacunar a los niños y a las niñas. Los maestros tienen miedo de ir al colegio y dar clase. Y obviamente los padres tienen miedo de dejar a sus niños y a sus niñas en las escuelas. Entonces, todo eso concurre a implicaciones. O sea, los niños se quedan sin vacunas, sin ser vacunados, los niños se quedan fuera de la escuela. Y eso significa que estos niños que se quedan fuera de la escuela también están más expuestos a los riesgos de reclutamiento forzados por estos grupos armados. Es como un círculo vicioso de violencia y afectación y falta de acceso a servicios básicos. Es un círculo vicioso que hay que romper. Y en los planes o estrategias de gobierno ante esta crisis de violencia, ¿se toma el tema de niños con la importancia adecuada en este plan Fénix de Novoa? Pues absolutamente. El gobierno ecuatoriano se encuentra en una situación muy compleja. Pero sí se dan cuenta que el tema de la niñez es un tema cada vez más importante por el tema de los homicidios, pero también del reclutamiento forzado de los niños y de las niñas. Estamos trabajando de la mano con el gobierno ecuatoriano, uno, para garantizar que crear espacios seguros para los niños, para que puedan ser protegidos, aprender y crecer en estas ciudades, en estas partes del país bajo control de los grupos armados. Pero luego también hay que trabajar de la mano con el gobierno y las autoridades locales y nacionales para restablecer el acceso a servicios básicos como escuela, educación, salud y protección, para garantizar que estos niños y la niñez se vean protegida y menos expuestas a los riesgos tanto de homicidios como de reclutamiento forzado por los grupos armados. ¿Qué es lo que aporta UNICEF en todo esto? UNICEF está presente en el terreno, en estas ciudades a través de sus socios implementadores para crear espacios seguros, para que la niñez y los niños y las niñas puedan estar en lugares seguros, donde los padres saben que pueden dejar a sus niños y donde los niños están seguros y pueden seguir aprendiendo y jugar. Y es muy importante en estos tiempos de conflictos que los niños se sientan seguros y puedan volver a un sentido de normalidad, de sentirse seguro y seguir aprendiendo. Un niño que no se siente cómodo, que no se siente seguro, no puede aprender, no puede crecer. Y la única oportunidad para estos niños es acercarse a los grupos armados. Hay que cambiar esta perspectiva, hay que darle oportunidad a la juventud, a los niños, a las niñas, de crecer, de aprender y volver a un sentido de normalidad. Y eso significa no tener inseguridad, no tener criminalidad y poder aprender y crecer. Poníamos en perspectiva al principio de la entrevista con el mismo Ecuador, todo lo que creció en cuatro años, 640%, pero en un antecedente regional, una subida así drástica del crimen en Latinoamérica. ¿Recuerda alguno que nos pueda citar, Laurent? Pues lamentablemente hay varios ejemplos de la expansión de grupos armados en varias partes de la región. El ejemplo más dramático es en el Caribe, en Haití, donde hoy día, y estaba en Haití hace un par de semanas, en la capital, 80% de la capital está en los manos de los grupos armados. También en México, en algunas partes de Colombia, en otras partes, lamentablemente, de América Latina y del Caribe, vemos una expansión de estos grupos armados que resulta en una falta de acceso a servicios básicos y riesgos de reclutamiento forzado de niños y de niñas. Lamentablemente es un fenómeno que vemos que se expande en la región, también lo vemos en algunas partes de América Central, como Honduras y El Salvador y Guatemala. Entonces, sí es importante que veamos, no solamente cómo responder al fenómeno, pero cómo prevenir el crecimiento, la expansión de estos grupos armados y los riesgos que conlleva para la juventud y para los niños en falta de acceso a servicios básicos y los riesgos de reclutamiento forzados, que no, que van solamente a empeorar y llevar a un deterioro de la situación. Ya en forma de conclusión breve, porque acaba de terminar el 2023, un año con infancias violentadas en muchas latitudes, ¿no?, desde pobreza extrema hasta conflictos armados, Laurent. Absolutamente. El año pasado fue en varias partes del mundo, tanto en Ucrania como en Gaza, como en América Latina, un tema muy doloroso para la niñez y la juventud. Vemos en América Latina un fenómeno de un círculo vicioso entre el impacto del cambio climático que afecta cada vez más a familias enteras en muchas partes de la región, el fenómeno del conflicto armado y de la violencia urbana y de la expansión de los grupos armados que afecta directamente e indirectamente a la niñez, y eso conlleva a un aumento también de la migración. No hay casualidad que en los últimos meses, en el tapón de Darien, entre Colombia y Panamá, hemos visto un aumento de la tasa de migración por parte de ecuatorianos. Son muchos ecuatorianos, familias enteras, que huyen el conflicto armado y la presencia de los grupos armados en ciudades como Guayaquil o Esmeraldas y deciden migrar así a Estados Unidos, al norte, y les encontramos en el tapón de Darien. Así que estos fenómenos del cambio climático, de la violencia urbana, de la expansión de los grupos armados y de la consecuencia debido a este fenómeno, del cierre de las escuelas y de falta de acceso a servicios básicos, lleva a muchas familias a decidir emigrar y juntas realmente intentar construir un futuro mejor hacia el norte del ministerio. Noticias nada alentadoras alrededor del globo para nuestros niños. Lauriente Dubillier, jefe de comunicaciones de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe, gracias por estos minutos. Hasta pronto. Gracias por la invitación.